Música Con la entrega de las nuevas instalaciones del Centro Escolar del Cacerío Estanzuelas de Quesaltepeque, las autoridades de la Fuerza Armada de El Salvador y del Ejército de Estados Unidos dieron porclapsurado el ejercicio de ingeniería militar y de asistencia médica más allá del horizonte 2015. El ejercicio conjunto de asistencia humanitaria más allá del horizonte 2015 es una actividad de suma y una larga tradición de apoyo y cooperación militar entre dos países amigos y sus fuerzas armadas que han beneficiado a importantes segmentos de nuestra población más necesitada a lo largo y ancho de nuestro país, por lo que les estamos especialmente y eternamente agradecidos. A través de este ejercicio se benefició a los habitantes de los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador, con la ejecución de cuatro proyectos de construcción e igual número de jornadas médicas y veterinarias. ¿Quiénes participan en el ejercicio? Participa la Fuerza Tarea Estrella del Norte, que es el Ejército Sur, y participa la Fuerza Tarea San Andrés, que es la Fuerza Armada de El Salvador. La inversión para la ejecución de estas obras ronda los 9.8 millones de dólares, los cuales fueron financiados por el gobierno de Estados Unidos. Este ejercicio ha tenido un impacto muy positivo en El Salvador. A tiempo que nos congratulamos por el éxito de este ejercicio, no nos olvidemos de la importancia de las comunidades en estas áreas. Cada comunidad recibió a los soldados con los brazos abiertos y disposición de ayudar cómo, cuándo y dónde podían. En este centro escolar, con las seis nuevas aulas de clases y los servicios sanitarios construidos, las autoridades proyectan ampliar la oferta educativa para los niños que residen en la localidad y sectores aledaños, facilitando así el acceso a la educación. Esperamos nosotros ampliar y servir mejor a esta comunidad. Dejamos a veces sin cubrir a algunos niños que no los matriculamos porque ya no caben en los salones de clases o el personal docente ya está muy limitado. Entonces nosotros esperamos cubrir y apoyar más a la comunidad. No tenemos ni palabras ni cómo pagarles a ellos, porque al menos yo en mi caso me favorezco un montón. Tengo dos niños que están pequeños todavía. Lo que más me gusta es cómo han dejado bien bonito y bien pintado. Sí, estoy muy contento ya que la escuela ya parece más bonita y hermosa. Más allá del Horizonte 2015. Es un ejercicio humanitario que inició en el año 1993 con el nombre de Fuertes Caminos. A partir de 1998 se le denominó Nuevos Horizontes y en el año 2011 adoptó su nombre actual, siendo este el décimo tercer ejercicio conjunto que se concluye satisfactoriamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.